Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ, seguimos con la semana del clásico y hoy os voy a traer un partido que es reciente, porque es reciente, literalmente es del año pasado, ¿vale? de 2019, el América 4, Chivas 1, vamos a seguir con el tema de los partidos de los clásicos para ir calentando, ¿vale? que el sábado a las 9 horas de allí de México jugarán, yo no lo podré ver en directo, es una pena, pero lo podré en diferido o el resumen que haya y lo subiré, así que vamos a seguir viendo el tema de los clásicos entre estos dos equipos por si acaso no traeré el audio en sí, porque seguramente a lo mejor tenga copyright, vaya panorámica esta del estadio, es espectacular, no voy a traer el sonido, ¿vale? de los comentaristas por si acaso, pero bueno, esperemos que esté público el vídeo, porque al ser reciente me da miedo, pues es increíble la panorámica esta, y ojo, el público, ¿eh? era una pasada la panorámica esa desde arriba, uy, qué mal control ahí para empezar, ¿eh? a ver, ojo, primera jugada de ataque, uff, creo que aquí en este partido estaba Guido Rodríguez aún, que Guido Rodríguez fichó por el Betis en invierno de esta temporada, o sea, de esta nueva que ha empezado, no, sino de la última que ha acabado, que por cierto, Guido Rodríguez me parece un jugadorazo, ¿eh? lo está haciendo muy bien en la liga española, me está dando hipo, a ver, a ver, a ver, a ver, uy, qué fallo defensivo, a los 18 minutos, pero gol de Sebastián Córdoba, que por cierto, me parece un jugadorazo la evolución que tiene, la evolución que ha tenido de la primera vez que reaccioné a él, a lo que es ahora, es increíble, es increíble cómo ha mejorado, de hecho, tengo que traer una reacción a él más reciente, pero me parece increíble lo de Sebastián Córdoba, de verdad, ¿eh? es un jugadorazo, es un jugadorazo, porque te puede jugar en banda, te puede jugar lo que es en el doble pivote, ¿vale? no como contención, sino un poquito más adelantado, ¿vale? en medio centro, vamos, te puede jugar de media punta, te puede jugar de volante, o sea, es muy completo vaya fallo defensivo, ¿quién ha sido? ¿quién ha sido? este, el portero era Toño, ¿eh? el de Chivas, el portero era Toño vaya jugada, ¿eh? vaya pasecito ahí de tacón, ¿eh? pero es que de verdad, el fallo aquí del defensa madre mía, ¿quién ha sido? ¿quién ha sido el del fallo? vaya tela, macho, vaya fallo más grande, ¿eh? ojo que está ahí Gio, está Dos Santos, ¿eh? tío, Dos Santos, uy, uy, lo golpeo, tío, vaya parada de Ochoa bueno, Dos Santos que iba para, o sea, apuntaba alto y al final se ha quedado en nada, tío vaya para dónde Ochoa, ¿eh? Dos Santos con lo que apuntaba y al final no fue lo que se esperó bueno, 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 Chivas está teniendo un montón de fallos, ¿eh? ojo, ahí va Córdoba uff es que es su posición, ¿vale? ahora mismo, el que sea medio centro ofensivo es su posición porque tiene buen golpeo con ambas piernas, con izquierda y con derecha y se sabe asociar demasiado bien además que aguanta mucho el balón aguanta muchísimo el balón nosotros cuando reaccionamos, ¿vale? a Sebastián Córdoba, veíamos como que se movía como si fuera un jugador de fútbol Sala uy, qué golazo, ¿este también de Córdoba? es un golazo de Córdoba también, tío es un golazo, tío o sea, quiero ver ya la repetición porque de verdad, el cómo le pega el cómo la cruza seguro que ha hecho un efecto así ¿sabes? como que iba de fuera hacia adentro segurísimo a ver si sale la repetición porque ha sido increíble ha sido increíble, tío mira, mira, mira estáis solísimo y mirad el golpeo a ver si sale la toma esta justo esta es la toma que quiero ver ufff ese botecito, tío qué golazo, tío es un golazo este doblete, ¿eh? de Sebastián Córdoba cómo lo vive, tío que sepáis que tengo una foto del Piojo Herrera en Discord que está con una cara de loco en plan ¿sabes? así, levantando el puño me encanta cómo lo vive el Piojo Herrera me encanta cómo lo vive la cosa es que este año la América no está muy bien, ¿eh? o sea, en plan está bien porque sigue al final sacando los puntos no siempre, ¿vale? pero que no está jugando tan bien jugando uy, qué buen gol este es de Vega no, es pulido este gol es de pulido 2 a 1 en el marcador minuto 49 o sea, nada más encajar el gol Chivas empató muy bien, empató, perdón o sea, marcó joder, he dicho el gol de Chivas tío, nada más sí, cabrón me estoy petando nada más encajar el gol Chivas reaccionó y marcó bien, Daniel muy bien joder, me ha costado, ¿eh? de verdad uf, qué espesito estás si notas que es el primer vídeo que grabas hoy pero ha sido un muy buen gol el de Alan Pulido, ¿eh? ha sido un muy buen gol no podía hacer nada Ochoa ahí, ¿eh? no podía hacer absolutamente nada o sea, dentro del área un tiro así a bocajarro es muy difícil que se pueda parar, ¿eh? no imposible pero es muy difícil era muy difícil que lo pudiera parar bueno, se ponía interesante el partido porque el minuto 50 2 a 1 estaba completamente abierto el partido ojo, otra vez ahí Córdoba uff porque le ha tocado el defensor, ¿sabes? ah, no, era era Pol Aguilar diría que era Córdoba que va, que va, que va era Pol Aguilar uy, uy, uy qué mano y qué golpeo este sí que era Córdoba vaya partido que hizo vaya partidazo de Sebastián Córdoba pero vaya parada de Toño a ver si dan la repetición porque ha sido un parador, ¿eh? bueno, y el golpeo ya habéis visto con izquierda, ¿eh? uff, qué mano qué mano el golpeo era perfecto es que le pega que da gusto con izquierda y con derecha Sebastián Córdoba me hizo gracia porque hubo un comentario que dijo Televisa en plan o sea, sobre Sebastián Córdoba Televisa un crack no sé qué en plan de los de la selección tal o sé qué la federación de Sebastián Córdoba tal, es un crack yo, dos puntos es un crack el aficionado mexicano bueno, está bien ¿sabes? me parece un jugadorazo Sebastián Córdoba me parece un jugadorazo tío ojo penalti pero y la jugada del penalti que ha pasado pero o sea, vale si ha marcado ahora el penalti pero ¿y cómo ha sido el penalti? no lo he visto o sea, no lo han puesto en este resumen si alguien me o sea, si no sale la repetición de cómo ha cometido la infracción ¿me lo podéis decir vosotros en los comentarios si os acordáis de ello? de cómo fue este penalti si es o no o o cómo lo lo provocó y demás es que me parece mal que que no lo hayan puesto no sé por cierto estoy viendo muchísima publicidad cada vez que marco un gol y creo que cada vez que salga esa publicidad voy a poner mi careto en grande porque es que sale publicidad cada dos por tres ¿sabes? y pone encima también la televisora un montón de veces ojo ojo la jugada esta uff que paradón tío escúchame si no llegase el por Toño les hubiera caído más goles otro paradón de Toño en dos tiempos si no llegase el por Toño en este partido hubiera encajado más goles Chivas uff madre mía ahí córner córner creo que ha sido córner ojo oh que golazo tío que golazo de Henry Martin tío este jugador también lo tengo que traer al canal a Henry Martin también lo tengo que traer lo tengo que traer al canal porque me parece muy bueno tío está haciendo muy bien o sea en plan de sin hacer ruido vale es un delantero que oye la que tiene marca y esa celebración así alba dama troré que se pone así pues este al contrario hace que golazo de verdad o sea aquí en España cuando alguien marca un gol no pone tantísima publicidad de hecho durante el partido en sí no ponen publicidad solo lo que sale en el estadio alrededor pero de lo que es el canal de televisión no ponen publicidad y me doy cuenta o sea ya llevaba tiempo dándome cuenta de ello es que se pone en demasiada publicidad mira 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 Herrera mira Herrera como lo celebra yo le he entendido perfectamente lo que ha dicho o sea yo le he entendido lo que ha dicho pedazo de victoria de la América a Chivas o sea es una paliza este partido 4 a 1 mañana traeré un partido muy especial que os gustará mucho a los de Chivas y el viernes será la gran final del siglo ya os lo digo para que lo tengáis en cuenta vale así que si os ha gustado el vídeo dejad un like también comentar que se reza un montón muchísimas gracias a todos los suscriptores ya somos más de 22.200 y también a todos los miembros del canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra